Hola mis Curlis, bienvenidas de nuevo a mi canal de Youtube, soy Carmen Mange y soy la fundadora de este canal, Curly Mange y nada, si habéis visto mi anterior vídeo en el que estábamos hablando de espacios, de cómo crear espacios en lugares pequeños como tu habitación o donde estés ahora mismo, como hemos explicado en el anterior vídeo, pues por muchas razones la gente tiene que cambiar de vida volver a las casas de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, o cambiar a casas más pequeñas, o cambiar de país, o compartir piso y se han encontrado con que no tienen mucho espacio y no saben realmente, no pueden trabajar, no se sienten cómodos entonces lo que yo estoy intentando explicar es que realmente en un espacio pequeño tú puedes crear tu minúsculo mundo, ¿de acuerdo? y yo lo que he hecho ha sido crear dos espacios que ya habéis visto, os he enseñado lo que es donde yo hago mis vídeos he explicado más o menos lo que me había gastado, más o menos, y en esto os voy a explicar lo que es, bueno os voy a enseñar lo que, el espacio que yo he creado para escribir, sabes que escribo también y escribo, bueno en mi blog que es curlymange.org escribo libros que publico lo que es en Amazon y quería un espacio en el que yo, claro, pudiera no solamente o sea, centrarme lo que es en cambiar de sector de carrera, en el caso de que estés buscando un trabajo también lo que es, pues si quieres que has vuelto a estudiar a la universidad, pues quieres también un espacio si escribes como yo o estás planeando meterte en el mundo de la escritura o si haces jardinería, da igual el hobby que hagas y lo que te dediques, ¿de acuerdo? tienes que tener un entorno donde tú te sientas cómoda y que puedas estar ahí muchas horas y que cuando salgas, que digo siempre, ahora mismo el entorno es un poco hostil y no solo por la pandemia, sino también por las circunstancias la gente está crispada y a veces vienes a la calle y ves como, madre mía, ¿qué va a pasar, no? y tenemos esa incertidumbre, por lo menos que cuando tú llegas a ese minúsculo espacio tuyo tú te sientas bien protegida y tranquila y sepas que puedas trabajar entonces, aquí tengo mi espacio que yo me he creado pues con mi whiteboard que es lo que es la pizarra blanca que yo escribo, por ejemplo tengo que corregir, pues estoy escribiendo la segunda parte de la tortuga la gente que ya me conozca que lea mis libros que es, tengo un libro que se, tengo un libro que habla sobre, no es un emprendimiento pero habla sobre lo que es el cambiar, el motivar, el salir entonces yo tengo dos libros que uno de ellos es la segunda parte que voy a escribir bueno, que estoy corregiendo, que es la tortuga del dinero y bueno, aún todavía estoy con el título del dinero, la emprendedora y luego aquí, tengo corregir adicción pues primera corrección porque es un libro sobre córnicas vampiras que yo he escrito y que bueno, que ya podéis leer en Wattpad si queréis y tal pero ya estoy ya en plan de corrección, o sea que, vale y luego pues tú puedes, pues para animarme, ¿no? tengo la fecha, pues 28 de febrero, que hay que terminarlo las dos cosas luego tengo aquí todo lo que es mi vision board que se llama vision board, si conocéis esta palabra que es digamos como la tabla de la visión o la tabla de la proyección, ¿no? como lo queráis traducir en el que yo tengo las cosas que yo tengo que hacer, por ejemplo pues mira, tengo aquí una de mis lectoras, que la conocí estoy súper feliz, no la podéis ver pero es una de las primeras lectoras que yo he conocido en directo que dice, Carmen, he comprado tu libro cártel, inspectora cártel, verán de su dolor y muerte que lo podéis encontrar también en Amazon que está disponible en Amazon de momento, ¿vale? pues tengo aquí, pues, cosas que he hecho para verme yo feliz cosas que tú quieres hacer las cosas que tú quieres hacer, las cosas que tú quieres hacer las puedo dar mi vision board, por ejemplo pues mi viaje a Cádiz, que yo quiero viajar a Cádiz pues la casa que me gustaría tener o estoy pensando cuando me vaya la casa que quiero alquilar luego te pones cosas en la pared por ejemplo, cuando piensas abandonar piensa en por qué conversaste pues nada, pues por ejemplo hay una que es el libro que se llama El Secreto que cuenta que cuando tú quieres una suma de dinero por ejemplo, escríbela un cheque y entonces ponla en un sitio visible para que cada vez que vayas a gastar sepas, no, voy a llegar a esta cantidad y voy a llegar a esta cantidad pues tengo mi cheque aquí del dinero tengo things to do pues cosas que tengo que hacer vale, luego por ejemplo, pues viaje un segundo viaje quiero hacer a la India cosas que a mí me interesan que yo voy a ir poniendo en la pared que me encanta, por ejemplo y bueno, ¿qué más? luego tenemos, por ejemplo cosas que me animan pues si tú trabajas escribir prefiero 65 días al año pues para que yo pueda escribir todos los días y animarme para mí es importante que estoy fuera de cámara cosas del directo para que yo pueda escribir todos los días, ¿de acuerdo? porque estaba mirando a otra pantalla vale, pues nada me voy a dar para girarme para que me veáis y aquí tengo también lo que es, por ejemplo la mejor preparación para mañana es hacer lo que puedas hoy que es lo que siempre digo a la gente que puedes decir bueno, pues mira ojolín, si hubiera hecho esto si hubiera hecho aquello si hubiera sabido tal pero es que nadie sabe si aún es que ya has hecho a torro pasado pues mira ¿qué quieres que te diga? entonces lo importante es ¿dónde estoy ahora? ¿qué quiero hacer ahora? y a partir de aquí es empezar, ¿vale? pues a lo mejor si tienes que ahorrar 2000 euros y resulta que por lo que se han surgido cosas que has tenido que gastar el dinero en vez de pensar joder, si hubiera ahorrado ese dinero, no ahora mismo ¿qué posibilidad de ahorrar ese dinero que tenía que haber ahorrado? ahí tú empiezas ¿de acuerdo? luego pues en la vision board también puedes poner como yo que yo pongo Stephen King es uno de mis héroes me encanta porque es lo que yo escribo y me encantan sus libros desde que soy desde pequeña yo soy una fan de Stephen King creo que la vez que más miedo he pasado ha sido cuando leí su libro y sí el de Amaz que se ha hecho una versión nueva de una película del payaso y que realmente o sea tengo que decir que fue la primera persona de darme razón de que no era normal esto de ahí disfrazar y sorrir continuamente pues me encanta bueno tengo a otros autores como Alice Walker que no me encanta pero bueno porque ahora mismo estoy en una novela que está terrífica entonces pues por ejemplo tengo aquí la portada de mi novela que me gusta mucho tener primero la portada porque así detrás de la portada yo me inspiro pues tengo la portada entonces yo voy poniendo cosas que yo voy a encontrar revistas en internet que realmente me que realmente me inspiren pues para escribir este libro nuevo que estoy escribiendo que es de una sesión en serie y que actúa durante la pandemia o sea bueno no se hagan más pistas y nada pues yo pues pongo cosas yo que sé por ejemplo cosas que me interesan y bueno todavía falta cosas en el vision board pero yo voy poniendo y luego tengo mi espacio pero no luego tengo mi espacio pues aquí tengo mi ordenador tengo mi foto de mi buda que siempre me acompaña para mí me ayuda mucho y que más tengo pues la lámpara pero un espacio que es muy sencillo es un espacio muy sencillo y que vosotros también podéis podéis tener ¿vale? entonces yo lo que intento es que siempre las cosas sean como digo yo que nos cuesten a nivel económico mucho ¿de acuerdo? sobre todo cosas que vosotras mismas podéis hacer por ejemplo este cartel esto es una una manta de yoga que yo tenía que ya más que me me salió mala era como más espuma era espuma 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 que no la verdad es que lo ponías en sueno y me usaba no podía con ella entonces la pegué en la pared me pareció que el color era interesante porque bueno me ayudaba un poquito lo que es destacar las cosas luego pues las chinchetas y tal esto que veis aquí esto de aquí pues son unas cintas que venden que yo he hecho así en plan vale que no es la o sea que está es para que yo tenga yo mi espacio que yo sepa que aquí cuando yo me siento aquí tengo que estudiar o para el carnet o escribir mi libro o o o volver estoy en la universidad de nuevo o hacer manualidades un espacio que unas que estéis sentados sabes que lo que tienes que hacer ahí es importante de acuerdo que no es como estar en otro lugar de la casa que te sientas ahí y es para hacer lo que tienes que hacer si es para buscar trabajo pues te pones buscar trabajo nueva carrera lo que sea sabes y allí lo tienes que poner y dicho esto espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que estoy en twitter en instagram estoy también en mi blog que es culimany.org que bueno que es más que es cabello y tal pero también tiene cosas de estilo y también esto que que estoy explicando lo he puesto ahí también para que lo veáis de acuerdo y nada y besitos y bueno suscríbetos arriba que más tocar la campanita para que cuando ya yo haga otros vídeos lleguen las notificaciones y los suscribiros visitarme en instagram que soy 24 horas de una estación y me estáis cualquier duda cualquier pregunta sobre cómo hacer vision board la vision board que es importante que lo tengáis de acuerdo no dudéis en escribirme no dudéis en escribirme tenéis una duda donde creo mi espacio mira tengo este pequeño lugar no tengo tanto sitio como puedo escribir ese espacio es un sitio muy pequeño pues también os lo voy a explicar de acuerdo antes de irme por ejemplo la vision board que yo tengo si resulta que lo que hago es decir que tenéis simplemente dos espacios o sea tenéis un sitio pequeño para hacer un espacio podéis hacer dos cosas creéis el primer espacio por ejemplo en este y arriba podéis poneros como una especie de hay cortinitas de esas que se bajan que son como una especie de persiana y en este sitio os ponéis otra otra vision board que podéis recoger de acuerdo dependiendo de lo que es y lo que vais a hacer en ese momento o sea es una buena idea también vale así que espero que os haya gustado este vídeo un besito y chao y chao